Música ¿Listos para verlo? ¡Fuerte el aplauso para ellos! Infectos en la cambra Se cierra la cambra Todo esto Campanada ¡Muy importante! Tranquilo, para adelante Cuidado, esperalo, esperalo Amarillo ¡Muy importante! ¡Muy importante! Tranquilo, tranquilo ¡Muy importante! Tranquilo No pasa nada Andan un plazo ¡Vamos! ¡Respectador, así es perfecto! ¡Vamos! 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 Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a ver. De brazos, se prenda. De brazos. Se está apretando. Dale, la mano de la cabeza. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que está apretando. Dejále el brazo y el piso. Dejále el brazo y el piso y te cae. Dejále el brazo y el piso y te cae. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Roberto! ¡Hace! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Hala, boludo! ¡Bien! 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 ¡Cuando levanten la copa ahora! ¡Acá por aquí! Por ejemplo, ponernos bien acá, Doty. ¡Viene acá, sí! ¡Doty! ¡Gargo al aplauso por la presión de un propio! ¡Un, dos, dos, dos! ¡Con la copa! ¡Con la copa! ¡Coné para el diario! ¡Con la copa! ¡Con el señorán!